Mienten. Y se ha transmitido la idea de que a un menor no se le puede detener. Mienten. Y se ha transmitido la idea de que a los menores no se les puede poner esposas. Mienten. Nosotros podemos detener a un menor. Y puede estar detenido un menor en dependencias policiales 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez. Y el juez incluso puede acordar una prórroga de 48 horas más para ver qué hace con ese menor. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas. Y a los chavales se lo digo, por desgracia, no digo todos los días, pero cada dos días detenemos a menores y esposamos a menores. Y si tienen que estar 72 horas en dependencias policiales, están 72 horas. Y en algún caso hasta 48 horas más. Pero se dice que no les pasa nada. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen delitos? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión personal es que para sentar en el banquillo siempre hay tiempo. Y que yo antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, antes exigiría más a los padres, exigiría más a las escuelas y exigiría más a la sociedad. Y desde luego, si deciden sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, tendría que ser bajo reconocimiento expreso de que nos hemos equivocado a nivel de política familiar, social y escolar. Porque yo tengo la obligación y tengo el pleno convencimiento que los niños no nos hacen mal. Y cuando un niño de 12 y 13 años es capaz de hacer esas cosas, quiere decir que es que ha fracasado todo. Y desde luego, yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 12 y 13 años. ¿Qué haremos cuando un niño de 9 años cometa un hecho delictivo grave? ¿También lo vamos a sentar en el banquillo? Bueno, luego, pero para eso están los políticos y el cuerpo legislativo allá. Nosotros, gracias a Dios, no hacemos las leyes. Nosotros juzgamos a chavales que cometen delitos entre 14 y 18 años. Es fácil, es muy doloroso, pero es fácil. Todos sabemos cómo nos sentiríamos y cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Todos nos sentimos un poco los padres de Marta del Castillo, de Marilú. Pero sería bueno saber cómo reaccionaríamos nosotros si es nuestro hijo el que mata o el que viola. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si llega por la noche la policía a nuestra casa y detiene a nuestro hijo o a nuestra hija acusado de un homicidio, un asesinato o una violación? Nosotros podemos ser los padres del niño autor, no solamente los padres de la víctima. Podemos ser los padres del niño autor. Imaginaros el caso que tuvimos en Granada hace 4 o 5 años de ese chaval de 15 años que le pegó dos tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo, oye, ¿vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir? Si es mi hijo. ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educarlo? Podemos ser los padres del niño autor. ¡Gracias! ¡Gracias!